Tú me tiraste, ahora yo empiezo En el flujo soy inmenso Pa' mí no hay atraso, la moto está abajo Tú me tiraste, ahora yo empiezo En el flujo soy inmenso Pa' mí no hay atraso, la moto está abajo Deja el show, nos hace escandaloso Que vengo atacando como un foquinoso Tu labia, solo me causa rabia El esto se escucha, de aquí hasta Arabia Don't get it twisted, solo te estoy siendo sincero Yo soy 100 y tú a la pared eres un cero Pulero, no pensabas en matarme Siento batimán, pero he llegado tarde Ahora viene el bravo, dizque con babilla Te crees bad white cuando andas con tu guerrilla I make it rain by myself, compro una sombrilla Porque cuando me acerco tú te pones de rodilla Ajá, en este flujo te rebano Aquí yo soy gigante y tú eres el enano Te amo a Blanca Nieves pa' que te de una mano Fulano, tú pa' mí eres un marrano Tú me tiraste, ahora yo empiezo En este flujo inmenso, pa' mí no hay atraso La moto está bajo Tú me tiraste, ahora yo empiezo En este flujo inmenso, pa' mí no hay atraso La moto está bajo Quieren robarme el show a mí, sé que me lo empiezo a sufrir Sabe que no te triunfa a mí, te pueden matar en mi enemigo Listo, bala de cuantos tri Sé que el flow tiene de las tri Rrrrra, tigri da, tigri da, stank Sigue con tu chin chin que yo siempre sigo real A los patimanes que se alisten para el kill Yo los parto rápido como en la de Gilbill Coge mi estilo y esta cara se refiel Chilling like a Billy, siempre cuando prendo el feeling Siempre voy a cien, papi aprende esto en mili Está congelado con tu flow bien chilibili Rally pa' mi clan, no frontejo hay killing Represento con mi kick, muy fly con la chip Pa' los moquitos traemos mucho freak A pasto la cucaracha, a mí los martafocas Traen mucha soca, ellos son unos que soca Tú me tiraste, ahora yo empiezo En este sol inmenso Pa' mí no hay atraso, la moto está abajo Tú me tiraste, ahora yo empiezo En este sol inmenso Pa' mí no hay atraso, la moto está abajo Pa' mí no hay atraso, la moto está abajo No hay atraso, la moto está abajo En escena, como André Stiles Yo SP, Stiles Group Productions Do you know how we go?